Ehhh No, no es muchachito que... Si no, es que ella lo pasa No Estás el otro, ya ves tuya, tuya Ehhh no, es bueno Que si, que es bueno Que te lo juro a mi no puede ser Que yo no puedo ser Bueno, que se encaja usted y hablay No yo no Yo estoy camisando y puedo hablar que hable uno No No, 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 no Vámonos Vámonos Claro, tiene que venir la gente hablando Cómense lo que tiene aquí Claro, para que vean la basura Espérate No, que hay que mandárselo como quiera A ver si... A ver Luis, ven, para que hable ¿Cómo es esto? Luis, venga, para que usted es un ejemplo En un reportaje, para mandar el loco a Winding Tinta Y ver lo que hay que sacarle ahí, porque Me da ahí los niños ¿Por qué? ¿Por qué imagina? ¿Tú eres inteligente? Sí, yo soy un hombre inteligente Claro ¿Cómo es? ¿Cómo es? Luis ¿Qué vamos a crear este modelo de losura que hay aquí en la comunidad? ¿Qué le pones ahí para que...? Hay que, a ver, como uno puede quitar esta... La... La basura de aquí... Los niños... Los niños... Los niños... Los niños enferman... A nosotros aquí... Nosotros tenemos que... 110 enfermas... ¿A dónde nosotros vamos a llegar? Al señor... ¿Qué es al señor sínico? Hay muchos niños por aquí, por esta... Ya, hay muchos niños por aquí... Más que grandes... Más que grandes... Porque aquí hay más niños que grandes... Eh... Por si acaso le ha dado piedra a un niño... En estos días... Mucho no gusta piedra en la barra... Eh... ¿A quién usted quiere más o menos que... Nos da una ayuda para poder quitar esto? ¿Algún político? Como el síndico... Al... ¿Al... Al... Al apirante síndico... A este muchacho... A los vaya a ver... Que yo no tengo nada... Recino... Venga a hablar al ti... A ver... Que me queda... ¡Ay! ¡Venga ahí! ¡Ay! ¡Venga! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, para allá atrás. No, para allá atrás. No, para allá atrás. ¡Galú llegó! ¡Galú llegó! ¡Galú llegó! ¡Galú llegó! ¡Galú llegó! Es que esto está perdido, como dice, el cuento. ¡Galú llegó! ¡Es un desastre! ¡Mira, mira! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira! ¡Es que yo estoy fea! ¡Mira, mira, mira! ¡Felga! ¡Felga, ay, Dios mío! ¡Qué basurero, Dios mío! ¿Y cómo que se llama el terrario? ¡Felga, ay! ¡Felga, ay!